Hola, buenas noches, es el lunes trece de noviembre de dos mil diecisiete. Estamos en comunicación comenzando esta semana para hablar acerca de cosas interesantes que van sucediendo en este México nuestro que va tomando fuerza rumbo a sus elecciones de dos mil dieciocho. Pero hoy ha sucedido una de esas cosas que realmente resultan tragicómicas. Resulta que hoy Enrique Peña Nieto se reunió con algunas organizaciones de la sociedad civil, se les llama, encabezadas por causa común, presidida o dirigida por la señora María Elena Morera, digamos que son auditorios controlados, cercanos, propicios a las actividades del poder, no son un activismo desbordado, no son grupos opositores realmente al poder. Muchas veces son grupos que con un gobierno, con otro, con otro, siempre están en ese diálogo en el que se asumen como representantes de la sociedad civil. Bueno, pues ahí hubo críticas. La señora Morera dijo que en realidad, pues México está entrando en una o está ya plenamente instalado en una circunstancia, pues muy delicada, lo cual provocó la molestia o el enojo de Peña Nieto. La señora Morera dijo, esta masacre para nosotros sí la consideramos de proporciones bélicas. Los asesinatos, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las extorsiones, los robos, ya se hicieron parte de la vida misma de los ciudadanos en México. La violencia que vivimos ya no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional. Híjole, pues para que eso lo diga la señora Morera, que siempre, insisto, es una organización y una voz que siempre ha estado en esos escenarios alfombrados y bien alumbrados de los entendimientos entre organizaciones de la sociedad civil, así llamadas, y los poderes públicos. Bueno, pues eso seguramente provocó en Peña Nieto que hubiera, pues una actitud y una postura poco comedida, dado que Peña Nieto terminó diciendo algo que resulta verdaderamente aberrante, porque es una aberración que desde el poder se hable de que se sufre bullying. Y finalmente eso fue lo que dijo Enrique Peña Nieto. Lo que él señaló o dijo es que la sociedad mexicana no responde adecuadamente a las cosas que sí hacen bien los órganos de seguridad pública, policías, fuerzas armadas. Dijo Peña Nieto en ese esquema que, insisto, el bullying lo sufren las víctimas indefensas, los solitarios, los que no tienen poder. Pero hablar de que desde el poder, el comandante de las fuerzas armadas, el jefe de las fuerzas policíacas, el jefe del gabinete, el hombre que vive en los pinos, blindado por fuerzas militares, que se mueve en consonancia con el Estado Mayor Presidencial que lo cuida y protege, que maneja todos los recursos del mundo, que vuela en un avión faraónico. Y él dice que sufre bullying. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos estará pasando al resto de los mexicanos que ahora, ni por las calles, ni en el transporte público, ni en el metro de día aquí en la Ciudad de México, se puede viajar sin el temor fundado de que pueda haber agresión, robo, cosas por el estilo? Dijo Peña Nieto, y perdón que lo diga, y aquí entramos en un problema todavía más grave y crítico. Queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días, o casi todos los días, pretendemos desmoronar, descalificar, especialmente a los integrantes de las corporaciones policiacas. Muchas veces las voces que denuncian con valor y valentía son críticas a los esfuerzos vanos e ineficaces en el combate a la inseguridad, pero muy pocas veces escuchamos cuando hay algo digno que reconocer en la tarea de las fuerzas de seguridad pública, en la tarea de las fuerzas armadas que tienen que actuar, ojo, que tienen que actuar cada vez con protocolos de mayor rigor, con absoluto respeto a los derechos humanos. Y cuando se pone en duda que lo hayan hecho, que estén defendiendo a la sociedad y combatiendo la inseguridad, y cuando se pone en duda que lo hayan hecho, nadie sale a hablar por ellas, nadie sale a defenderlas, nadie habla, respalda y apoya la buena actuación de las policías, las dejamos solas, las abandonamos. Bueno, pues ahora usted y yo y todos quienes nos quejamos de esta terrible inseguridad, del desbordamiento de la violencia criminal, de la colusión de las fuerzas policiacas y armadas con grupos del crimen organizado, quienes leemos los informes internacionales que hablan de la terrible situación que se vive en México, pues sucede que le estamos haciendo bullying, bullying a las instituciones, a las policías, a las fuerzas armadas. ¿Qué merecemos quienes somos abusivos, desproporcionados e irresponsables en el uso de nuestra fuerza, la fuerza cívica, la fuerza de la crítica, y somos capaces de confrontar y ofender a las fuerzas policíacas, a las fuerzas militares? Pues ahora sí que como luego dicen, estamos lucidos. Estamos en una gran crisis de seguridad, help, dice Luis Muñiz. La señora Morera hace como que critica, y lo digo porque es de las preferidas del gobierno. Bueno, bueno, pues sí, pero si esa voz hace que Peña Nieto diga que sufre bullying, pues entonces ¿qué será con otro tipo de voces más crudas, más directas, más descarnadas? Don Julio S. Peña Nieto vive en el México casi casi paraíso, de José Antonio Muir. Aparte es un chillón, dice Ferdinando García. Adriana Martínez dice burla pura desde el poder, buleado y nosotros burlados. El gobierno debe ser criticado por su mandante, que es el pueblo. Las policías municipal y el estatal y el crimen organizado son lo mismo, y para muestra vengan a Reynosa. Saludos desde Martínez de la Torre. Ejemplos de mexicanos agachados, su incapacidad para aceptar los errores de su estado fallido. Ya Salvador dice el ejército mexicano al servicio de Estados Unidos. Y nosotros acusamos a Peña de corrupto e inepto. Habló del sistema penitenciario donde dijo que no se enfriaban recursos. Eso sí, usó un tono como si él fuera un opositor, un ciudadano sin poder, un ciudadano que al salir de ahí se podría topar con cualquier tipo de agresión. Dijo que pues hombre, no se invierte en los centros penitenciarios porque no es políticamente rentable, porque la gente no aprecia el tipo de obras que no se ven como otras, que sí tienen una mayor redituabilidad política. Pero habla Peña Nieto en lo que escribo en la columna astillero de este martes que se denomina Peña ya siente frío. Eso lo escribo en la jornada. Y hablo de cómo Peña Nieto está ya en la víspera de la gran decisión cumbre, pero final del proceso del ciclo sexenal de poder faraónico, que es el dedazo del destape. Todos los ocupantes de la presidencia de la República Mexicana entran en el último tramo, en una etapa de nostalgia, de reproche a la sociedad que no la entendió, que no supo valorar sus esfuerzos, y también de una soledad. Los solitarios de Palacio, que en el caso de Peña Nieto, en cuanto destape a su candidato a la sucesión, pues va a entrar él en un declive acelerado. Si nunca ha tenido el control exitoso, reconocible, plausible del poder, pero sí lo tiene, porque el presidencialismo mexicano está incluso por encima de las deficiencias de sus ocupantes circunstanciales. A pesar de Peña Nieto, el presidencialismo mexicano es muy fuerte, pero en cuanto él diga quién será su candidato a la sucesión, las cosas van a ser cada vez más difíciles para un Peña Nieto abandonado, marginado, repudiado, incapaz, y con una gran dosis, ahí sí, de bullying hacia él, de bullying, de respuesta, de una sociedad mexicana que desde luego está harta y cansada de la ineficacia, el cinismo, la corrupción, la impunidad, la injusticia, el terrible enriquecimiento de toda esa banda que ha estado en el poder durante estos cinco años, y que todavía le falta un año y unas semanas a Peña Nieto en ese ejercicio del poder. Bien, pues, no le preocupa a su padrino de Salinas, pues traen ahí jaloneos también por la sucesión, como siempre sucede. Bien, pues, les agradezco mucho la atención, nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas, y recuerden, ya no le hagan bullying al señor Enrique Peña Nieto, ya no le hagan bullying a los policías, a los soldados, a los marinos, a la Policía Federal, a las tanquetas, a los batallones, a los grupos, a las patrullas. No sean malos, mexicanos, dejen en paz a esos poderosos que ahora ni siquiera se sienten con poder y nos dicen que son las víctimas de lo que les hace la sociedad civil. Gracias por sus muchos comentarios, los leeré con cuidado, y nos vemos mañana en otra videocharla electrónica. Buenas noches.